Hola chicos, buenos días. Hoy es martes 26 de mayo, iniciamos nuestras actividades con nuestro dictado. Te voy a pedir que tomes tu hoja con nombre y fecha completo y números de número 1 al número 10. Te recuerdo que los nombres propios son nombres de personas, de países, de lugares, apellidos y se escribe la letra inicial con mayúscula y con rojo. Iniciamos. Número 9, lluvia. Y número 10, México. Ahora voy a pedirle a mamá que por favor revise tu dictado. Proporciono las palabras para que las recuerde. Y no olvides que si escribiste alguna palabra incorrectamente, deberás repetirla 5 veces. Ahora bien, siguiendo con la materia de español, te voy a pedir que pongas atención y escuches y leas el siguiente poema. Que está en Náhuatl y tiene por título Pajarillo Cantor. Escúchalo, escúchalo y lee su traducción. Píltozín. 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 Ok chicos, ahora les voy a pedir que tomen su libro del español. Y lo abran en la página 156, tiempo de leer, dos lenguas para un poema, compartan la lectura en voz alta. Ahora esta es una canción, direcua, es el título de la canción. Posteriormente te da la traducción, deberás leerla en voz alta pidiéndole a mamá por favor que te escuche. Ok, posteriormente vas a pasar a la página 157 y vas a responder lo que te pide. Busca en el diccionario estas palabras y escribe su significado. ¿Qué significa la frase? ¿Quién quita y que despierte? Deberás responder. Ahora bien, te pide que comentes ¿Por qué la lluvia busca a la niña? ¿Por qué se espantó la niña con la lluvia? Esas preguntas deberás responderlas en hoja blanca. Comparta la versión. Compare la versión en español con la versión en purépecha. Esta canción está escrita en purépecha y su título, pidecua, pidecua significa lluvia. Ok, entonces, si necesitas volverla a la e para responder tus preguntas, podrás hacerlo. Ahora te pide que escribas la palabra en purépecha que equivale a la expresión en español. La palabra canción, la palabra lluvia y la palabra niña, la niña. Ok, esto deberás responderlo después de haber dado paso a tu lectura. Recuerda que está en purépecha. Así como le escuchaste y leíste el poema en agua, ahora leerás esta canción en purépecha. Y de esta manera, chicos, damos por terminado el trabajo el día de hoy. Esperando se encuentren muy bien. Saludos. Gracias.